Hola, en este vídeo vamos a enseñar brevemente el uso de Apache Directory Studio. Apache Directory Studio es un cliente de LDAB del proyecto Apache Directory. Este proyecto es un proyecto que está dentro de la fundación Apache y que lo que proporcionan es un servidor de LDAB completo. Además tiene integración con creveros y una serie de cosas más. Este servidor LDAB está hecho en Java, que es el lenguaje de programación que normalmente utilizan los proyectos de la fundación Apache. Y nosotros no vamos a utilizar Apache Directory en la parte del servidor, pero sí vamos a utilizar, ya desde hace varios años estamos utilizando este cliente, que resulta cómodo, que resulta fácil de manejar y es un buen complemento para la utilización de las herramientas de línea de comando, las LDAB útiles, que ya hemos visto en alguna ocasión anterior. Además este es un caso muy adecuado para explicar que las herramientas de alto nivel de escritorio, con sus menú y sus botoncitos y sus colorines, están muy bien para determinadas cosas, y luego se quedan cortas para otras. Y que además, que vosotros sabéis que nosotros insistimos mucho en que utilizar prioritariamente herramientas de bajo nivel no es por capricho, no es por gusto, sino es porque realmente nosotros consideramos que en general, digamos, el aprendizaje que se hace cuando se aprenden las cosas desde bajo nivel es siempre mucho más significativo. es el que es realmente útil porque cuanto más cerca esté, cuando más bajo esté, mejor sueles entender las cosas. Eso no significa que en determinados casos sea conveniente o sea útil utilizar determinadas herramientas, y este es un caso perfecto. Es decir, en el caso de que yo, por ejemplo, cuando utilice un servidor LDAB, quiero hacer modificaciones concretas, puntuales en un atributo, quiero encontrar qué atributo es el que es de tipo más o may o multivaluado. Todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de características están ya implementadas en estos clientes, ¿no? Entonces me hace la vida mucho más fácil. Sin embargo, evidentemente, si yo lo que voy a hacer es añadir, por ejemplo, 150 usuarios, que voy a traer los datos de un fichero CSV o de un JSON y lo voy a volcar en el directorio, si eso pretendiese hacerlo con una herramienta de alto nivel como Apache Directorio Studio, sería una cosa absolutamente insoportable el tiempo que me costaría, ¿no? En ese caso, es mucho más lógico preparar un script, conocer realmente cómo funciona, cuáles son los esquemas, cuáles son los atributos, los elementos que yo voy a necesitar utilizar, y construir un fichero LDIF largo, completo, con toda esa información que se volcaría finalmente con las herramientas, ¿no? Entonces, evidentemente, al final, para trabajar con el LDAB, lo que necesitamos es conocer el funcionamiento y la estructura completa del objeto. Eso se consigue mejor utilizando herramientas de bajo nivel, pero es conveniente y complementario, como os decía, el utilizar estas herramientas. Entonces vamos a explicar de forma muy rápida cómo funciona esto. Es decir, yo lo que tengo aquí en esta herramienta es una serie de ventanas que salen y lo primero que tengo que establecer es una comunicación con un servidor LDAB. Entonces yo le pongo un nombre, en este caso, al nombre de la máquina donde tengo el servidor LDAB, este de prueba, le voy a poner la dirección IP en la que está, ahora mismo está en la 1, compruebo con este botón que efectivamente el puerto 389 TCP, que es el puerto estándar del protocolo LDAB, existe un servicio, es decir, está el puerto levantado y es accesible. Y en el siguiente paso lo que voy a tener que poner es para autenticación simple, que es esta que estamos utilizando de momento, autenticación simple en LDAB, la utilización de un nombre distintivo. Como voy a utilizar esto con el usuario admin, lo que tengo que poner aquí es todo lo que pasa es esto de hablar y escribir a la vez es un poco complicado. El nombre distintivo completo del usuario admin, que en este caso va a ser el que va con el que me voy a conectar y pongo la contraseña que le he definido. Con este botón compruebo que efectivamente pueda acceder con ese usuario, podría darle al siguiente e incluso en el siguiente puedo comprobar que se descarga la base del DN. Luego el número de elementos que se va a descargar por defecto y demás. Podría limitar, incluso utilizar en lugar de la base completa, podría utilizar una rama simplemente. Eso en el caso de que el directorio fuera mucho más grande. En este caso ya le damos a finalizar, la conexión se nos queda aquí grabada y en la parte del LDAB Browser nos sale la estructura de árbol que tiene este pequeño elemento de LDAB que hemos montado de momento sin estructura, que tiene el usuario admin y este usuario Adolfo Marcado que hicimos el otro día utilizando un fichero LDIF y que ya veremos que no corresponde a una estructura adecuada. Pero ya veis, y esto es lo que vamos a ver fundamentalmente, es que la facilidad que tenemos con el Apache Director Studio para modificar o añadir determinados atributos. Es decir, yo por ejemplo aquí directamente picando sobre el elemento, pues yo le puedo cambiar el nombre este de Adolfo a Rodolfo y quedarme tan a gusto. Y fijaros que abajo tiene una ventana de log que lo que nos muestra es el fichero LDIF de modificación que está utilizando. Es decir, este fichero LDIF es el que nosotros si lo hubiéramos copiado y utilice, hacemos un LDAB Modify de las herramientas LDAB Util, sería el que hubiera hecho este cambio. Es decir, lo que pasa es que ahora mismo, digamos, existe una inconsistencia. Esto es importante que lo entendáis en LDAB. Los datos no son necesariamente consistentes cuando se definen, porque aquí el nombre completo aparece como Adolfo marcado y sin embargo el nombre como Rodolfo. Vamos a ponerlo de forma consistente, poniéndole el nombre que tenía. Y ahora lo que vamos a hacer, por ejemplo, es para que veáis otro aspecto muy útil, es añadir un atributo. Voy a añadir un atributo en el que le voy a poner el atributo mail, que aparece aquí el atributo mail, en el que simplemente lo añado. Si me permite añadirlo es porque ese atributo, yo ya lo sé previamente, está en uno de los Object Class que está definido, si no me tendría que añadir el Object Class. Y además veis que entre paréntesis ya me pone que es de tipo estructural. Y yo aquí pondría el correo de Adolfo. Yo pondría el que correspondiese y de nuevo me saldría aquí el fichero, los parámetros de LDIF equivalentes. Es decir, lo que hace es Apache Directorate Studio, lo que incluye evidentemente es que ya incluye los esquemas, él incluye los objetos, interpreta cuando yo estoy modificando el objeto, y me permite hacer este tipo de cosas mucho más sencillos. Es decir, yo podría añadir un objeto o podría hacer aquí lo que quisiera. ¿Vale? Ya os digo, muy cómodo y muy útil para determinar cosas puntuales. Yo creo que es muy inadecuado para hacer cosas masivas. Para hacer cosas masivas evidentemente tendremos que aprender otro tipo de cosas. Y además, insisto, no solo deberíais quedar en la utilización esta de alto nivel. La parte que se deberían ir vuestros ojos no serían arriba, sino se debería ir abajo. ¿Vale? Se debería ir abajo, que esto es la parte bonita. ¿Vale? Esta es la que con la que os vais a pelear y con la que vais a utilizar. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí simplemente estableciendo conexiones, podéis establecer conexiones con otros servidores LDAP, si quiero, ¿no? Podéis ir añadiendo otra conexión LDAP y establecer, y mantener múltiples servidores LDAP con sus características. ¡Gracias!